La estrategia educativa fue uno de los puntos clave en el que la alcaldesa prometió trabajar. Con más oportunidades seremos imparables. Ese fue su eslogan. Vamos a desarrollar todo el programa que propusimos para mejorar la calidad de la educación en la básica y en la media. Para eso aseguró que incrementaría el presupuesto con el fin de construir instituciones para que niños y jóvenes pudieran acceder a distintas modalidades de educación. Garantizar que la educación esté en primer lugar ha sido la tarea que nos hemos propuesto con nuestra secretaria de Educación. Hasta el momento hay 23 colegios entregados, 3 colegios terminados y pendientes de entrega. Bosa, Brasilia, María Cristina Salazar Camacho, República del Ecuador. 112 mil 837 estudiantes han sido beneficiados con dispositivos electrónicos. Garantiza además que la educación se seguirá extendiendo. Y por eso estamos construyendo 35 colegios y vamos a dejar 35 en obra. El sistema de cuidado también es otra de sus apuestas sociales. Su fin, apoyar a la población vulnerable a través de un programa completo de atención. En una parte de la infraestructura cuidamos a esas personas que necesitan cuidado especial. En otra parte de esa infraestructura cuidamos a las mujeres o hombres que cuidan a esas personas. Y en otra parte hacemos transformación cultural. A la fecha 230 mil personas se han atendido en las manzanas de cuidado. 16 manzanas inauguradas. 18 mil 493 mujeres víctimas de violencia se han atendido con atención psicosocial. 82 mil 743 han sido atendidas por la línea púrpura. 76 mil 124 atenciones han sido efectivas. Dos líneas de trabajo que hacen parte del contrato social que la mandataria enfatiza tener con Bogotá. 2 2 3 6 6